Acompáñenme a hacer un dibujo súper hermoso y bonito y para decidir voy a coger los colores, el color con que voy a dibujar Más que veas que no hago tanto Camerita, he cogido todos los cameritas que tengo ¿Ves? A una mechera de camberita, de blanco, colorido Pues mira, sí, lo dibujé el grandioso dibujo Grandioso no sé, es que opinan, es como que hice un paisaje Después lo pasé con un monero, un monero, un lápiz, una pluma Y ya se quedó, muy bonito